Hoy en Foro de Minerales te mostraré una de las mejores páginas de minerales del mundo. Entre nos, el mejor amigo que podrías tener. Aparte obviamente de Foro de Minerales. Vamos hacia el navegador. Buscamos Mindat. Nos va a aparecer esta página que es la mayor base de datos del mundo. Entonces ingresamos y nos va a aparecer la pantalla principal, por supuesto. Y la función principal de esta página es su buscador. Es una página que está en inglés. Sí, pero nosotros tenemos la ventaja de poner el nombre de los minerales en español. Ahora vamos a buscar un mineral que todos conozcamos. A ver, tengo esto que es una amatista. Vamos a buscar información de la amatista. Entonces como les había comentado podemos poner el nombre en español, ¿verdad? Ponemos amatista. Para los que no sepan inglés lo ponemos en español, amatista y le damos enter. Nos va a aparecer una página que está en inglés, pero les voy a enseñar un pequeño truquito. Si tienen el navegador Chrome o si están con el celular, pueden hacer lo siguiente. El celular les va a aparecer solo como traducir al español. Pero en el caso de estar con la compu, le damos clic derecho al mouse y le damos traducir al español. En un 90% se va a entender muy bien. Puede haber algún que otro error, pero se entiende bastante bien. Entonces tenemos arriba el título que es amatista. Abajo tenemos unas fotografías que son las diferentes amatistas que vienen de diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Abajo tenemos ya información sobre los minerales, fórmula química, el color, el lustre, el nombre. Tenemos mucha información, incluso vemos una imagen donde vemos una amatista con varios colores. Eso significa que esta amatista fue sometida a varios tratamientos para cambiar de color. Recuerden que si ustedes han visto el video del tratamiento casero de minerales, que lo hice con una brasa, pudimos conseguir de la amatista a un cuarzo y alino que es sin color. Y acá nos explica un poco de toda esa información. Si nos desplazamos mucho más abajo tenemos información y tenemos, por ejemplo, los diferentes cristales que aparecen de la amatista. Vemos geodas, cristales grandes de diferentes tonos y patrones de texturas. Entonces tenemos mucha información. Acá, por ejemplo, nos dice cómo pronunciar amatista en inglés, en el inglés del Reino Unido. Entonces puede ser muy útil cuando alguien viaje al exterior y quiera pedir un amatista al vendedor. Amatist. Así se pronuncia, creo que es amethyst. Amethyst. Si nos seguimos desplazando tenemos más información, un poco más precisa. Acá, por ejemplo, nos dice el ambiente geológico y nos explica un poco dónde se forma, en qué condiciones. Y tenemos mucha información. Después, cómo se escribe amatista en diferentes idiomas. Acá tenemos muchos idiomas. Tenemos hebreo, japonés, tenemos todos los idiomas. Seguimos desplazándonos hacia abajo y tenemos la lista de referencias de dónde salió toda esta información. La vas a ver reflejada en la parte de abajo. Si nos seguimos desplazando aún más, tenemos un mapa. Esto puede resultar muy útil para cuando nosotros necesitemos saber si en nuestra región puede existir algún yacimiento de amatista. Como yo soy natural de Sudamérica, vamos a ver hacia abajo, a ver si aparece. Sí, tenemos muchos yacimientos, incluso en todo el mundo. Casi en todos los continentes vemos que es muy común la amatista. Y si vamos un poquito más abajo, ya tenemos los países y nos dicen en qué región se encuentran todas estas amatistas. Esta es una excelente función para las personas que deseen saber los minerales de sus países. Pero vamos hacia arriba que tenemos una función muy poderosa. Que, por ejemplo, en el caso de estar identificando ciertos minerales. Porque la amatista puede llegar a confundirse un poquito con otros minerales. Una de las cosas que yo siempre les recomiendo es mirar y observar bien los minerales. Porque siempre van a tener algunas diferencias. Puede ser de color, los cristales. Por ejemplo, vean que este tiene un poco de cristales más grandes y estos son más chicos. Hay una diferencia de color y de cristales. Pero lo más importante es observar todos esos aspectos. Entonces vamos a pasar y tenemos esta función que es realmente poderosa. La galería de fotos que nos puede ayudar bastante a identificar la amatista. Entonces acá tenemos una galería de fotos que es la primera opción. Entonces vamos a poder apreciar amatistas de todo el mundo. Vean que son totalmente diferentes a pesar de ser el mismo mineral. Pero obviamente que en cada región geológica se van a dar de una manera diferente. Van a aparecer con otros minerales y eso puede ayudar bastante a por lo menos detectar de qué región viene. No siempre va a servir pero es muy útil. Tenemos otra opción que es aún más poderosa y podemos hacer una búsqueda más precisa. Le damos acá donde dice fotos of amatists y tenemos dos opciones. La galería de fotos que habíamos visto y después tenemos la otra que es buscar fotos de la amatista. Esta opción es muy potente porque podemos diferenciar la amatista de regiones o tal vez por alguna palabra clave o tal vez por un mineral. Acá abajo lo que tenemos es una fotografía. El nombre dice cuarzo variedad amatista. La fórmula química. La parte de acá arriba nos dice de dónde viene. O sea la localidad. Localidad dice tamaño de los cristales 40 milímetros. Y la leyenda de acá abajo es una pequeña descripción que hace la persona que subió la fotografía. Si tiene alguna observación especial esta pieza que quiera comentar lo puede poner ahí abajo. Entonces si vamos a esta opción que dice asociado con puede ser la amatista asociada con tal mineral. Acá por ejemplo tenemos una lista de los minerales asociados con la amatista que están subidas a esta base de datos. Por ejemplo me gustaría buscar con amatista con pirita. Vamos a ver eso. Con pirita. A ver pirita. Acá tenemos pirita. Entonces vamos al botoncito verde este que está acá y le damos buscar. Entonces nos deberían aparecer todas las amatistas que tengan por lo menos algún mineral de pirita. Algún ejemplar que esté sobre la pieza o con la pieza. Acá por ejemplo vemos una que es muy linda que dice amatista con pirita. Y le vamos a dar clic a ver cómo se ve. Vean eso qué belleza. O sea vemos que tiene las puntas de la amatista que se nota el color. Y encima de las puntas está lo que es la pirita que es dorada. ¿Verdad? Acá nos dice bueno que es cuarzo, variedad amatista, dice pirita y la localidad. Ahora si retrocedemos tenemos toda la información. Dice columnar amethyst crystal with pirita. O sea que son cristales columnares de amatista con pirita. Que está en forma de como incrustado en los picos. Y ahí nos dice cuánto mide el tamaño de estos cristales. Esperen que voy a pagar esto porque si no no voy a poder. Quiero otro mineral. A ver dice que puede aparecer con hortoclasa. Puede ser, es posible y le damos buscar. Entonces acá va a aparecer amatista con hortoclasa. Que dice que esto viene de España. Vean todo eso. Pero ahora yo quiero buscar por ejemplo. Me interesa buscar amatista de México. Vamos a hacer eso. Y ahora vamos a usar esta opción que dice country. Que significa país en inglés. Ok, vamos a buscar. Quiero buscar de México. Por ejemplo, a ver, no me pasé. Ahí está México y le doy buscar. Dime, debería mostrar todos los resultados de la amatista de México. Vean qué bonito esto viene de Veracruz. Tenemos Veracruz. Pero yo sé que también hay en Guerrero. Puedo hacer lo siguiente. Donde dice región o región. Le puedo poner como palabra clave el lugar. Entonces pongo Guerrero. Y debería aparecerme esta localidad de México. El estado de Guerrero. Entonces me van a aparecer todas las amatistas. Y todo eso, lo que les estoy explicando, lo podemos hacer con todos los minerales. Quiero buscar pirita de Perú. Lo puedo hacer. En este caso, bueno, estábamos haciendo lo de la amatista. Y se puede aplicar para todo. Aprovechando que se me cortó la cámara, te pido que si este video te está gustando, que le dejes un like. Y que si no estás suscripto, que te suscribas. Así que continuemos chicos. Y vamos a buscar otras funciones. Ahora vamos a usar la de este Photo Type. Lo vamos a traducir para que pueda leerlo mejor. Hice tipo de foto. Perfecto. Vamos a fijarnos qué opciones tenemos. Tenemos foto de muestra, vista completa. Por ejemplo, tenemos en primer plano o macro fotografía. Para los que les gusten los minerales pequeñitos. Y después tenemos una opción muy buena que es, va acá abajo. Dice, specimen in situ. Significa que vamos a ver fotografías del lugar donde se han encontrado estas amatistas. O sea, del yacimiento donde se extrajeron. Así que le damos en filtrar búsqueda y vamos hacia ese resultado. Acá vemos algunas. Vemos que está como en una especie de cavidad. Y es así como se encontró en este caso esta amatista. Ahí podemos apreciar un poco lo que son los picos, los cristales de esta amatista. Y esto dice que viene de la República Checa. Ahora si regresamos hacia atrás podemos ver otras imágenes de estas amatistas. Veamos esta. Esta dice que viene de Italia. Así que mientras carga. Así que bueno, ahí lo podemos ver con la roca. Que tenemos pequeños cristales de tono violeta. Y se encuentran sobre la roca in situ, ¿no? En el lugar. Esa es una muy buena opción para poder filtrar. Después podemos ver abajo otras opciones que dicen material de gema cortada y áspera. Que sería en bruto. O sea, vamos a ver un ejemplar pulido y otro en bruto. Podemos filtrar esta opción. Y nos va a aparecer, por ejemplo, una amatista que está cortada. Que está facetada aparentemente. Después esta que está pulida de una manera superficial. Y seguramente la parte de atrás está en bruto, ¿ven? Que si yo lo veo de lejos parece como si fuera una fluorita. Pero es una amatista. Que tiene, creo que dice que tiene calcedonia. Ahí lo dice. Y bueno, podemos ver estas fotografías con materiales pulidos. Vean acá. Tenemos esto que dice que viene de Canadá. Está muy lindo. Que es una piedra facetada. Que tiene talla oval. Entonces podemos hacer esa diferencia de fotografías. Buscar o filtrar estos resultados que nos esté interesando en el momento de la búsqueda. Por ejemplo, tenemos esta opción que dice ordenar por. El más reciente primero. O los más antiguos primero. Vamos a ver las amatistas o las fotos de amatistas más antiguas que se hayan subido. Fueron estas que dice Iraí, Río Grande del Sur, Brasil. Una amatista de Brasil. Entonces tenemos todos estos resultados. Podemos ordenar. Y por ejemplo, si le damos traducir de nuevo. Podemos elegir otras opciones. Dice más visto, menos visto, minerales de la A a la Z o de la Z a la A. El tamaño de la imagen, la localidad. Hay muchas opciones. Por ejemplo, quiero ver los más vistos. Se supone que me tiene que mostrar las fotografías más vistas de estas amatistas. En la parte de abajo tenemos una leyenda que es el copyright. O sea, el dueño de la fotografía. El número de la fotografía dice que fue subido por Mario Powells. O Powells. Fue vista más o menos 18.000 veces. Por eso nos van a aparecer las fotografías más vistas. Ahora si le ponemos las menos vistas, es la antítesis. Vamos a ver la fotografía más forever alone. Sería esta que es una pieza bonita. Que tiene una vista nomás. Que capaz que se subió hace muy poco tiempo. Y ahí tenemos una fotografía, ¿no? Y esta fue vista una vez. Ahora dos veces con foro de minerales. ¿Ven? Ahí se actualizó el dato. Entonces tenemos unas funciones muy potentes acá en el buscador de Mindat. Después, obviamente, vamos a hacer una revisión de esta página de manera completa. Pero en este caso me quería enfocar más que nada en ver estas funciones. Que realmente son muy potentes para la búsqueda o localización de algunas fotografías. Que realmente creo que les pueden ser muy útiles. Además, un excelente ejercicio sería comparar los distintos tipos de amatistas de varios países. Y fijarse qué diferencias hay uno del otro, ¿no? Tenemos diferencias de tonalidad, diferencias de cristales más largos, más chicos. O que vienen con una roca matriz diferente. O tal vez con minerales asociados, obviamente, de manera diferente. Pero podemos hacer ese ejercicio. Y si no, también podemos buscar otros minerales totalmente diferentes. Y eso lo podemos hacer como ejemplo. Si este video te ha gustado, por favor, déjale un like. Así. Like. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal Foro de Minerales. Porque veremos todo lo relacionado con minerales. Así que, bienvenido. Sin más que comentarles, nos vemos en un próximo video.